Hola mi querido aspirante, bienvenido al examen simulador UNAM 2025 de resultados que estaremos resolviendo este próximo 18 de julio acompañándote para ver la entrega de los resultados al examen de la UNAM para poder estar en este examen simulador hay que ir al formulario de esta página y llenar con tus datos, nombre, correo electrónico, número telefónico seleccionar el área en la cual aplicaste y la carrera en la cual hiciste tu examen de admisión completas tu registro y a tu correo electrónico te estará llegando el pdf de este examen simulador y además el enlace de la clase para que nos puedas acompañar de manera exclusiva comenzaremos a partir de la 1 de la tarde así que ven, regístrate y acompáñanos en la entrega de estos resultados al examen de la UNAM ¡Nos vemos!